Mis niñas, bajen un dedo cada vez que diga algo que les gusta de su cuerpo, su cabello, sus cejas, sus ojos, su nariz, su boca, sus orejas, su cara, su abdomen, sus piernas, su cuerpo. ¿Te quedó algún dedo sin bajar? Pues no lo entiendo. Te estoy viendo y estás hermosa. ¿Te han rechazado en el amor? ¿Te has enamorado de un maestro? ¿Has besado a una persona de tu mismo sexo? ¿Tienes un gusto culposo? ¿Has llorado hasta quedarte dormido? ¿Te han sido infiel? ¿Le has mentido a alguien? ¿Volverías con tu ex? ¿Te has peleado? ¿Has hecho pipí en la calle? Tag del ansioso o ansiosa. Tienes 10 puntos. ¿Abres tu despensa cada 5 minutos para ver si hay comida? ¿Bloqueas tu celular y lo enciendes al instante? ¿Adelantas las partes aburridas de una película? ¿Sueles caminar muy rápido en público? ¿Preparas tu outfit del día siguiente? ¿Te cuesta muchísimo dormir? ¿Te gusta mantener siempre tu batería al 100%? ¿Das like antes de ver un video o publicación? ¿Ves tus notificaciones a cada minuto? ¿Quieres ser siempre el primer comentario? Tag de las series. Baja un dedo cuando la hayas visto. Riverdale. La casa de papel. 13 Reasons Why. Élite. Gossip Girl. You. Stranger Things. Grey's Anatomy. Walking Dead. Dark. Comenta aquí cuántos dedos te quedaron. Comer como un pozo sin fondo. Cortarte o pintarte el cabello. Seguir algún tutorial y fracasar en el intento. Tag de las series de mi infancia. Tienes 10 puntos y pierdes uno cada vez que hayas visto alguno de estos. Hannah Montana. Austin y Ali. iCarly. Vectorius. Saki Cody gemelos a bordo. Jessie. Buena suerte Charlie. A todo ritmo. Phineas y Fer. Violeta. Y ahora comenta. ¿Cuántos puntos te quedaron? Ok, tienes 10 puntos. Te han engañado. Te has caído en público. Te han traicionado. Te han dejado en visto. Te han mandado a la friendzone. Te han discriminado. Te han hecho bullying. Tu crush no te quiere. Tus amigos han salido sin ti. Alguien que te dijo que nunca se iría se fue. ¿Y qué tan mal te ha ido en la vida? ¿Cuántos puntos te quedaron? 10 cosas que demuestran que creciste en los 90 y que los 90s kids somos la nueva fuerza en TikTok. 1. ¿Tú viste Tamagotchi o Furby? 2. ¿Sabes quiénes son? Sonia y Selena o David y Vera. 3. ¿Viste Operación Triunfo 1? 4. ¿Creciste con Art Attack? 5. ¿También viste compañeros al salir de clase o Upadance? 6. ¿Cantaste a grito pelado las canciones de estopa? 7. ¿Utilizabas Walkman o Dishman? 8. ¿Te pusiste en Messenger un nick con una canción? 9. ¿Entregaste un trabajo en un disquet, probablemente copiado de la encarta? 10. ¿Te bajabas la música y las películas de programas como Lemule o Helares? Señales de que TikTok se ha apoderado de tu vida. Tienes 10 dedos. Baja un dedo por cada una de las cosas que hayas hecho. 10. ¿Te has demorado para ir a comer porque estabas grabando un TikTok? 11. ¿Le has tenido que explicar a tus padres qué rayos es TikTok? 12. ¿Te ha tomado tu tiempo, pero has aprendido coreografías de TikTok? 13. ¿Alguna vez te has trasnochado por ver videos en TikTok? 14. ¿Escuchas las canciones de TikTok en la vida real y dices, ¡Ey! ¡Es la de TikTok! 15. ¿Has bailado en público o en una discoteca o fiesta cualquiera de las coreos de TikTok? 16. ¿Le has dicho a tus amigos que se baja en TikTok? 16. ¿Conoces varios crushers nuevos gracias a TikTok? 16. ¿Le has dicho a tu familia o amigos que graben contigo o, peor, que te ayuden a grabarte a ti? 17. ¿Has hecho esto o esto o esto en público? 17. ¿Ok? Eso es todo. ¿Cuántos dedos te quedaron? 18. ¿Baja un dedo? 18. ¿Baja un dedo si has estado una noche entera sin dormir? 19. ¿Baja un dedo si alguna vez aprobaste sin estudiar? 20. ¿Baja un dedo si alguna vez te has puesto a ver la tele y has acabado mirando el móvil con la tele aún encendida? 21. ¿Baja un dedo si alguna vez para cortar una conversación escribiste jajajajaja? 21. ¿Baja un dedo si alguna vez fingiste una risa aunque no hayas entendido el chiste? 22. ¿Baja un dedo si alguna vez encendiste el móvil para mirar la hora? 23. ¿Baja un dedo si alguna vez las conversaciones de clases son mucho más interesantes que las del recreo? 24. ¿Baja un dedo si alguna vez apretaste mucho más fuerte los botones del mando cuando se acababan las pilas? 25. ¿Baja un dedo si te despertaste a las 3 de la mañana, cogiste el móvil y tenías el brillo a tope? 26. ¿Baja un dedo si alguna vez confundiste el interruptor del timbre con el de la luz? 26. ¿Tag de casi ángeles? 27. ¿Baja un dedo si miraste las 4 temporadas, lloraste con algún capítulo, amabas a la pareja de Mari y Tiago? 27. ¿Si te agarrabas broncas con Justina, Bartolomé, Juan Cruz o alguno de los villanos? 28. ¿Si te aprendiste al menos una coreo? 29. ¿Si te sabés todas las canciones? 29. ¿Si alguna vez fuiste a algún concierto? 30. ¿Si tenés o tuviste un disco? 30. ¿Si hubieras querido que Vale y Simón vuelvan con los chicos? 31. ¿Y si querés que vuelvan a pasar casi ángeles por la televisión? 31. ¿Cuántos dedos te quedaron? 31. ¿Cuántos dedos te quedaron? 31. ¿Cuántos dedos te quedaron? 31. ¡Tag de la madrugada! 31. ¿Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas? 32. ¿Te duermes después de las 2 de la mañana? 33. ¿Te da hambre por lo regular? 33. ¿Te pones a ver una serie hasta terminarla? 33. La mayoría de tus amigos se duermen temprano y después ya no tienes con quién hablar. Retaste a alguien para ver quién aguantaba más sin dormir Grabaste videos haciendo cosas random ya muy tarde Se te ocurren ideas para videos ya estando casi dormido o dormida Al andar por la casa, tratabas de no hacer ruido, pero las cosas que se caían no colaboraban Con cualquier ruido ya te espantabas creyendo que había alguien en la casa Y por último, hubo alguien incondicional con quien hablabas hasta quedarse casi dormidos Y a ti, ¿cuántos dedos te quedaron? Si quieres saber si estás enamorado, haz este tag Vas a levantar 10 dedos Y por cada cosa que yo diga y cumplas, tienes que bajar uno Si te quedas sin dedos, estás enamorado Empecemos Te encanta abrazar a esa persona Siempre piensas en esa persona Cuando escuchas una canción de amor, piensas en esa persona Quieres hacer todo con esa persona Le has escrito cartas a esa persona Quieres viajar con esa persona Te gustaría intentar cosas nuevas con esa persona No quieres ni piensas en besar a nadie más Has soñado con esa persona Estás orgulloso u orgullosa de estar con esa persona Chega cuántos dedos te quedaron Si te quedaron menos de dos, estás enamorado Sube los 10 dedos de tus manos y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga Tragarte un chicle Adoptar una mascota Dormir sin almohada Hacerte un piercing Pisar popo de perro Llorar sin razón Dormido en el cine Romper un plato o vaso Pintarte el pelo ¿Cuántos dedos te quedaron? ¿Te atreves a responder esas preguntas? Estas son las preguntas más difíciles de sí y no Hagan dueto a este video Comencemos ¿Crees en el amor? ¿Para ti existe Dios? ¿Te te atreves a algo con tu pareja? ¿Te asusta la muerte? ¿Te quieres casar? ¿Regresarías con tu ex? ¿Te muerde las uñas? ¿Eres sensible? ¿Te bañas todos los días? ¿Besarías de nuevo a la última persona que besaste? ¿Consumes drogas? ¿Has estalqueado a alguien? ¿Te han hecho un chupetón? ¿Has dicho que sí por compromiso? ¿Te gusta tu cuerpo? ¿Te arrepientes de algo en tu vida? ¿Si te dieron un millón de dólares para enfrentar tu miedo lo harías? ¿Has mandado fotos? ¿Eres celoso o celosa? ¿Tardas en responder mensajes? Por último, ¿Te gusta alguien? Like para la parte de dos Sube los 10 dedos de tus manos y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga Tragarte un chicle Adoptar una mascota Dormir sin almohada Hacerte un piercing Pisar popo de perro Llorar sin razón Dormido en el cine Romper un plato o vaso Pintarte el pelo ¿Cuántos dedos te quedan? ¿Cómo saber si en vez de ser una persona santa eres el mismo diablo en persona? Haz un dúo para ver cuántas cosas malas de estas has hecho Has ilusionado a alguien Te has mentido a alguien bastante cercano a ti Has engañado personas diciendo que vas a hacer algo y al final vas a hacer otra cosa Si le has echado las culpas a alguien de algo que tú mismo hiciste Cuando alguien se ha caído, en vez de pensar en ir a ayudarle, te has reído Has preferido ignorar varios mensajes Has dejado en visto a alguien a propósito Has helado demasiado a alguien que no es nada tuyo Has tenido que inventar algo para salirte de alguna situación Baja un dedo edición adolescente Baja un dedo si alguna vez lloraste por un chico Baja un dedo si a veces no estás a gusto con tu cuerpo Baja un dedo si alguna vez has dudado de tu sexualidad Baja un dedo si eres virgen Baja un dedo si te pegas más de media hora para elegir tu ropa Baja un dedo si le pones un nombre secreto a tu crush con tus amigas Baja un dedo si alguna vez le has pedido los deberes a tu amiga Baja un dedo si estás haciendo los deberes Escoges el móvil 5 minutos y en realidad te pegas media hora Baja un dedo si te pones música mientras te duchas y lo das todo cantando Baja un dedo si tus tiendas favoritas son Berska, Pull&Bear, etc.